¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a el capítulo 30 del reto de los 100 bebés. Ya tan rápido el capítulo 30, no lo puedo creer. Pero bueno, vamos muy bien, ya con 5 hijos, bueno, 4 existentes y uno más por venir, no lo sabemos. Espero por favor que vean ganas, trillizos espero. Y ya se ha despertado John, se ha despertado John y en el capítulo anterior, ya no me acuerdo que vimos en el capítulo anterior, pero cambié ya a Samuel y no sé por qué el niño me salió rubio, de verdad, yo no sé por qué. Es, según yo, él es hijo de Santos, ¿no? Es su padre, sí, es Santos López y pues no sé, pero me salió rubio con ojo como verde. Ahí lo pueden ver, qué bonito está. Y pues sí, espero de verdad con todo mi corazón que el próximo niño, bueno, el próximo bebé sea niña porque, uff, puro niño en la familia, no puede ser. Y bueno, vamos a comenzar el día, ya son las 6, 6, bueno, las 7 de hecho. Es hora de levantarse, mocosos. Vamos a venir a tomar sobras de gofres. Sí, gofres. Y a ver si nos da tiempo porque ya casi es el cumpleaños de Alex. ¡Oh my god, no! No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. En dos días, chin. No puede ser el cumpleaños de Alex porque todavía no entramos. Todavía no entramos a la lista de honor. A ver, denme un segundo, voy a arreglar eso y enseguida vuelvo. Ok, les he aumentado los días porque no pueden cumplir años si no han entrado a la lista de honor. Y de verdad que esto me está asustando bastante porque tiene un buen rendimiento. Día de la nieve, no puede ser. Hoy también es día de la nieve, eh. Ay, hablé como... No puede ser. Es que ni siquiera han mejorado su rendimiento ni nada. Rayos. Esto está saliéndose de control totalmente. Vamos a despertar a Jane. Ya casi está. Con su pancita. Vamos a ver cómo va la pancita. ¡Uf! Pancita, ¿dónde? Vean nomás eso. Chin, no sé por qué, pero no veo gemelos ahí adentro. ¿Ustedes? ¿Ven gemelos o algo así? Brillizos, por favor. Mira qué bella que se asoma la ventana. Bueno. Hoy vamos a saber, según yo, en mis cálculos, ya saben que son medio imprecidos. ¿Qué onda con nuestros babies? Y yo creo que para tener la misma suerte que tuvimos, voy a ir al hospital. A que salí bien. ¡Baja! Vamos a comer gofres. Vente a este... Hacer la cama. Hacer la cama. Y... Bueno, en cuanto ellos... Hoy todos desayunaron gofres. ¡Bichitos! ¡Ay, de verdad que no sé qué hacer con estos niños! No, al atender no. A la secadora. No sé qué hacer porque de verdad... Mmm... Eh, necesitan apurarse. No puede ser hoy el día de la nieve. Ven. Vente a duchar. Y tú, vente a comer sobras... Torcitos. Mejor. Olviden todos... Olviden todos... Todo lo que dije. Tú ya no vas a hacer esto. Bueno, ya comételo. ¿Ya qué? Ya se van mis tres hijos bellos, hermosos... A la escuela. Samuel sigue durmiendo. Y pues... ¿Qué les digo? Miren, regalos. O facturas, ya no vi. Facturas. Lo bueno es que las facturas no son tan caras, eh. Miren... Apurarse, hijos. Van a llegar súper tarde a la escuela. Ahí vienen. Trabajar duro. Luchar se puso hasta después. Trabajar duro. Y... Trabajar duro. Eso... Venga, mis hijos. Háganme sentir orgullosa. Secadora usar. Y Samuel todavía no se levanta. Lo cual es buenísimo. Bueno, estos niños me dejan su ropa así como... Pero, por fin. ¿Qué necesita Samuel? Hambre de giga y social. ¡Wow! Ok. ¡Famoso! Este... Ya tenemos un montón de periódicos aquí tirados. Que estrés. Vamos a hacer que pase al baño. Vamos a tirar esto de una vez. Y vente a recoger... Correo. Y facturas. ¡Ah! Y después... Vamos a checar en el chiquitín. Vamos a checar en el chiquitín. Vámonos. Este... ¿Cómo se le hace su pancita? Ay, mira. Se ve mejor. Mucho mejor. Vamos a checar en el chiquitín. ¿Quién es Jodie? ¡Vamos a despertar a Samuel! Antes de que se haga popó ¡Yema, Yematrona! Y vamos a enseñar... ¡Vamos! 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 ¿Entrego una reliquia común de Egipto o China en la escuela? No, no puedo viajar. Estás muy chiquita. De hecho no dice nada el reto sobre viajar. Pero aún no tenemos dinero igual. No pasa nada. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora dale de comer en el suelo. Y vamos a coger ropa limpia. Es lo que termina de comer. No es mucho, pero... Cada... 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 No es mucho, pero... Está... Está bien. Cada... Cada... Es que sabes qué fue lo que pasó aquí? Que al día de la nieve... Interrumpe las actividades de... La escuela. Entonces... No logra que mis hijos... Saquen... Eh... Buenas calificaciones en la lista de honor. Entonces... Por eso no puede tener que... Pues sí, ni modo. A ver... ¿Se van a poder sentar a platicar? Porque ya le falta nada para que aprenda a hablar. Mira. ¿Y qué más? Y ya está bien. Eh... Va hacia... Ya sabe. Ahora vamos a enseñarlo a caminar con esto. Ay... Estos y sus... Recoger a Samuel. Estos y sus compis. Ya por favor... ¿Cuánto te le falta? De embarazo. ¿Qué hice? Poner en el correpasillos a Samuel. Es la una. Ya casi llegan nuestros hijos. Vamos a... Cambiar atuendo... Cotidiano. Y vamos a escribir... Los hombres y su no me apetece. Que les digo que es... Un éxito. Va a ser un éxito este libro. Best seller. Jaja. No, no tanto así. Pero... Pero sí. Camina, John. Digo, Samuel. Camina. Vamos a darle rapidín a ver qué pasa. Este... Ahí va. Solito, solito. Así me gusta, Samuel. Es muy buen niño. Les juro que no sé por qué me salió rubio. Si... Santos López no es rubio. Bien raro. Pero sí es como castañón. Castañito. ¿Qué pasa? Todos los niños de tu unidad doméstica tienen mañana una excursión. Dale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Trabajar duro. Nah. ¿Así? Temérselo con calma. Es que según yo, hoy era tu día de parto, mujer. Pero bueno, a final de cuentas no podemos estar de parto si no viene John. Necesitamos a John para poder estar de parto. Ok. Mis niños, mis gemelos han llegado a casa. Deberes. Vamos a hacer los deberes. Y Hanita. También vamos a hacer los deberes. Esto sí, la ropa de verdad. Su hermano. Me parece su hermano, ¿eh? Samuel Parker. Hanita, ponte en la mesa, de verdad. Excursión. Oh. Permanecer en la lista de honor durante tres días. Ya están en la lista de honor. Sí. Ya están en la lista de honor. Uy, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Los hombres y si no me apetece, marcha bien. Jane ha ganado 34 con la entrega de los últimos capítulos. Alex va muy bien en la escuela. Ha conseguido matrícula. Perfecto. Acaba de entrar en la lista de honor. Sí. El coche compartido de John llegará en una hora, aproximadamente. John acaba de enseñar a Samuel. Powerball. Ok. Bueno, voy a dejar como, voy a agregar al reto esta parte en la que tienen que durar tres días en la lista de honor, los niños, para que puedan crecer a la siguiente etapa, ¿no? Eso quiere decir que todo marcha bastante bien. Pero, necesitamos, o sea, aproximadamente, hoy es lunes, martes, miércoles. El miércoles estarían cumpliendo años. Obviamente en Sims. Y... Pues John ya nada más le falta sobresalir y ya está John. Libre de esta casa. Uy, qué triste. Tortilla de setas. Tú, también vente a comer. Este... Basta la carbonana. Y Jane, ¿cuándo vas a estar de parto? Come on. Ya está lleno la ropa. Bueno, todos menos no podemos estar de parto hasta que venga John. Indeed. A ver, vamos a parar y vamos a comer. Eh... Mantequilla de cacahuates. Uy, ya casi subo de nivel. Y vamos a comer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero tener trillizos. Por favor, sin estrés. Necesito trillizos. Yema, 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 blola. No. Ya sé que te encanta a ti hacer esto. Vamos a jugar con las muñecas. Y tú vas a jugar con juguetes. Y ya. ¿160? Ah, de John. 160. Muy bien. Nos caen muy bien. Jane, no puedo creer que todavía no estás de parto. ¿Por qué? Guay. Mira, está lleno. Genial. Genial. ¿Qué pasa? ¿Está perfecto John? Qué extraño. A hola. A recoger. Van a... Loguén. ..no. la cadena y lo voy a usar. John, haz tu tarea. No puedo reparar eso. Bueno, rápido, venga. Fregar charco. Y la verdad me da miedo repararlo, así que ahora sí voy a llamar al técnico. ¿Qué haces hijo? Pon que jugar. Primero llama. No. Heces que el charco y los sueños. Rewards by Macaboo. Así es la vida de una madre soltera. Soltera y con grandes ambiciones de tener sin hijo. Espero ya llegue el técnico. No llega. No llega el técnico. Ya llegó. Vamos a hacerle cosquillitas. ¿Hacer cosquillas? Siempre los de Tyro, ¿verdad? ¿Qué pasa? Quiere que lo abrace con cariño. Y vamos a... Es que no lo veo. Vamos a enseñar a caminar. Que según yo, esto debe estar bien. Hijo, ¿tú qué onda? No, 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 no. Ponte a jugar videojuegos. Oh, Adolfi. ¿Qué sonido? No. 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 No nervioso. Gracias. Gracias. Oye, ¿qué arregló? ¿Sí arregló esto? Oh, Calibari. ¡Ah! ¡Qué bello! Mira, le están enseñando más rápido a Samuel que a cualquier otro niño, ¿eh? Eso está. Súper padre. Pero bueno, ¿no viene la hora? A dormir todos. A dormir, Hannah. A dormir, Alec. A dormir, John. Oye, nos vamos a hacer súper rápido. No. 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 ¿Qué pasa? Acabo de enseñar. Acabo de enseñar. Samuel acaba de prender. Parece que aquí he terminado. Y ya. Ok. No lo dejes. Este... ¿Qué decís? Hacer cosquillas. Y luego... Vamos a enseñarle a usar el orinol. Que es ya prácticamente lo único que le falta. Chicos... Llegamos a la recompensa de toda la vida especial. ¿Se acuerdan? La que les había comentado. Que es la de... Irreprochable. Las muestras públicas de afecto... Les pasarán más inadvertidas a los niños de la ciudad. Irreprochable. Vamos a comprarlo. Oye, he comprado más. Ah, la de Laurencia no cuenta. La Laurencia la puedes comprar varias veces al parecer. Mmm, pero no. Esto está bien. ¿Y tú cuándo vas a estar de parto, mujer? Según yo, en este capítulo estabas de parto. Pero no, al parecer no. Oye, qué es eso? Es como un duende mágico, ¿no? Desde hace rato lo he escuchado Pero Neta que no lo ubico Como un gnomo De esos que salen la colada Oye con Samuel me estoy yendo Super rápido Como ya sabe caminar Que bello Vamos a ponerlo en la cuna Y nosotros nos vamos a ir a dormir Y yo los veo chicos cuando sea de día O cuando algo super importante Oh oh A parecer ya llega el bebé Asegurte que ya está en casa en el hospital Para un parto seguro Bueno vámonos al hospital porque ahí tengo muchísima más suerte Ir al hospital No sé por qué tengo más suerte Ya que aquí No lo entiendo Pero bueno vámonos rapidín Rapidín Y sí vamos a saber Qué es Niña o niño Gemelos Trillizos Por favor Que son trillizos Por favor Lléname trillizos 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 A ver Eh Nombres Ay necesito pensar en nombres Bueno voy a tomar los que ya me habían dado Y si no Ni modo Oh viene el papá Vieron Vino 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 sac Uh ¿Qué? Es un niño No les digo O sea No les digo Puros niños Hidrofóbico El segundo rasgo ¿Qué nombre quieres ponerle? Niño Nicolás Como me habían dicho Nicolás Al azar Distraído Ni modo No Dame otra por favor No puede ser Jane acaba de inmortalizar La maternidad es algo memorable La chiflona Solo uno más No puede ser De verdad No puede ser Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco hijos Me hubieran dado más ¿Qué te pasa? En fin Such is life It's cool Pero es un niño O sea Siempre 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 Oye Y el niño no está tan moridito Como esperaba Eh Vete Bueno Que bueno que vino Porque así Poner a Nicolás en la cuna Puro niño ¿Qué? ¿Qué pasa? De verdad No entiendo Puro niño Pon a Nicolás Y vamos a hablar con él Vamos a ser mezquinos Y pedirle mantener Solo amistad No eres tú Soy yo No puedo tener Una relación formal Ya sabes Ya me conoces No te acerques a mi hijo O sea No te acerques a mi hijo Si no quiere salir del hilo Y luego le pedimos que se vaya ¿Lo entiendes? Mida el compromiso Yo también Yo también Yo también Que bueno Rasgo en común Gracias Bye Mantener todo el hilo Está genial Y bueno chicos Con cinco hijos Ya en la lista Voy a dejar El capítulo de hoy Y Pues bueno Nos vemos En el siguiente capítulo Muchísimas gracias En serio Por ver la serie Te amamos Cinco hijos No puedo pedir más Diferentes En cada diferente etapa Un bebé Un infante Dos niños Porque son gemelos Y un adolescente Este No puedo pedir más Estoy muy contenta Faltan noventa y cinco más Y No sé cómo le voy a hacer De verdad Está muy padre este reto Me encanta Por favor Síganlo viendo Por favor Quédense conmigo Suscríbanse a mi canal Por favor Si les gusta también Yo les mando un beso Totototote Y muchas gracias por todo Nos vemos a la próxima Bye bye